Bueno, después tenemos el mole de chivo que nos trajo Gema Cruz Reymoto. Ah, sí, Gema es una compañera muy querida que hizo un trabajo muy profundo en su lugar de origen sobre este mole de chivo que tiene varios usos festivos. Hizo un trabajo en el que vinculó de manera muy orgánica lo que es la gastronomía y la antropología. Y es un muy buen trabajo que espero en algún momento se publique y está plasmado en su propia tesis de licenciatura. Y ella es de la región vizteca de Guajara. Sí. Bueno, como primer paso vamos a poner a hervir la carne de chivo. Es un kilo de carne de chivo en tres litros de agua con sal de grano. Ahora tenemos la sal de grano. Esto lo ponemos a hervir y va directo a la. Entonces ponemos agua a calentar con sal de grano y le ponemos la carne de chivo para hervir tres horas. Bueno, ponemos el comal para dorar lo que es la tortilla. Dorarla bien. Primero de los dos lados. Una vez que esté tostada, dorada la tortilla, se retira y la vamos a utilizar después. Ya el chile está despedazado y despepitado. El siguiente paso es dorar el chile. Y este paso es muy rápido porque el chile se puede quemar y amarga el mole. Entonces nada más es una súper pasadita, muy rápida. Ya cuando empiece a oler a chile, ya lo retiramos. Como está muy caliente, ya se me va. Ya va el chile y ya lo retiramos. El siguiente paso es dorar la semilla. Bueno, ya se me está quemando. La semilla y lo retiramos. El siguiente paso es primero moler la semilla con la pepita del chile. Una vez que está molido, se muele el chile, la cascarita, junto con la tortilla. Estos pueden ir juntos, no hay tanto problema. Lo que sí, primero, es muy recomendable moler la pepita del chile primero. De una vez que tenemos el chile guajillo molido, se le agrega al caldo. Y le agregue un poco de agua al chile molido para que no quedara tan espeso. Y se pudiera moler mejor en el molino. Y le agregamos hierbabuena al caldo. Lo movemos y dejamos que hierva. Una vez que ya está el caldo, lo servimos. Siempre se tiene que servir primero la carne. Y después servimos el caldo. Entonces ya tenemos aquí el mole de chivo. Y lo acompañamos con tortillas calientitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!